Nació en la caribeña ciudad de Barranquilla como Miriam Isabel Santo Domingo de la Rosa sin embargo, a los 17 años cambió legalmente su nombre. Su padre Luis Alberto Santo Domingo Molina era primo hermano del reconocido industrial Julio Mario Santo Domingo. Hizo sus estudios primarios en el colegio Carce, Parris, Barranquilla, y en el colegio Nueva Granada. Bogotá, realizó sus estudios secundarios en el colegio americano Barranquilla, fue campeona nacional de racquetbol, campeona departamental de patinaje artístico y capitana de los equipos de voleibol y softball. A nivel superior estudió diseño de modas en el American College for the Applied Arts en Atlanta, Estados Unidos. Hoy en día American Intercontinental University, y locución de radio y televisión en la misma ciudad, Santo Domingo es madre soltera. Tiene una hija nacida en 1995 llamada Daniela Osa Santo Domingo cuyo padre es el reconocido compositor y productor musical caleño Bernardo Osa Velazco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!